Música 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 Yo voy a hacer una gran cución con toda esta piedra Voy a veras Ay diare pero Pero esto es si pesa Llego a llevar mitad con mitad A ver Esta cosa si está como liviana Yo me voy a poner a trabajar Pero Pero y la pierna que estaba en el camión ¿Qué diste? Ay, 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 bueno la hayan Pero yo lo traía Este camión no sirve Para no lo sirve Ni para que hay una pierna más chiquita La voy a llevar una con una Ajá, se mamó Ay, Dios mío, de nuevo Este camión no sirve para nada Yo le voy a aportar Este camión no sirve para nada Y yo soy que no sirve Para tener un camión que no sirve Y ahora como yo voy a llevar esa pierrita para allá arriba Pero, pero tú a verás Le guardas otra oportunidad Y si no lo logras Le guardas yo a verás Ay, Dios mío ¿Dónde será que está mi camión, papá? Dios mío Ay, yo no lo veo ¿Dónde será? Ay, Dios mío Pero ¿Qué es lo que es el camión de la cojo? Ya, Dios mío Me quiere, no me quiere Ojalá que me quiera Me quiere, no me quiere Por fin que logré encontrar mi camión Ahora sí verás que voy a aportar Terminar de llevar esta pierra Pero 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 Espérate Este camión no sirve para nada Déjale ¿Cómo llegó a llevar esta pierra? Yo tengo una idea Yo voy a buscar a mi amiguito Chanchi ¡No a verás! Pero Mira mi amiguito de Chanchi allí Amiguito Chanchi Dime amiguito Marquilio Amiguito Chanchi ¿Tú me puedes ayudar en mi casa A recoger una pierra Que son muy pesadas? Bueno Si esa pierra pesa mucho Yo no te voy a ayudar No, esa pierra no pesa nada Esa pierra son así de chiquitita Ah, pues está bien Vámonos Vámonos amiguito Amiguito Chanchi Mira la pierra Que yo te dije a ti Es ideal, Marquilio Pero tú dijiste que esa pierra Era en chiquitita Y son grandotes Igual que yo Yo no te dije que eran así de chiquitita Yo te dije a ti ¿Qué fue lo que yo te dije? Mejor, vámonos Tú me engañaste Mejor a mi fue Amiguito Chanchi Mejor a Silencio Ven a ayudarme ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer, Marquilio? Yo quiero que tú me ayude A llevar tú a esta pierra Para allá arriba ¿Y cómo que tú no puedes llevar A esa pierra de ahí Para allá arriba? Mejor que tú me digas Que los guasillos son Está bien Yo te voy a parar aquí mismo Sentado Desde aquí te voy a mirar Porque Marquilio Nunca sabe si de nada Ah, pero espérate Esto sí está fácil Yo me voy a montar a la pierra Vamos, Sandy Vamos Porque Marquilio Nunca sabe si de nada Que suena Dios, ¿y cómo tú lo lograste? Marquilio nos pregunta ¿Y cómo por qué tú no pudiste subir A piedra y yo la subí de una vez? No, amiguito Chanchi No es que ella no podía Es que Es que Ya me voy, me voy Adiós No te apures Yo te agarro Otro día No te voy a ayudar Y no Esto sí está como liviano Paro La fe está secando Sí Sí, así Acción Vamos Acción ¿Qué pasó? ¿Qué? Miri, carito que yo siempre le pedí a papá Dios Dame a enseñárselo a bolitas Un, dos, tres Acción ¿Qué me pasó? Eh, me le pedí a papá Dios Dame a enseñárselo a bolitas Un, dos, tres Acción No, dos, tres ¿Qué? ¿Qué fue que yo siempre le pedí a papá Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dame a ver si está para acá No, 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 no Chau Este es muy bajo, loco Yo buscando la ciudad de Catayondé Acción Este es muy bajo, loco Yo siempre lo estaba buscando Y no me dicen Ay, pendejo Este Cualquiera te trae Acción Ahora sí es verdad ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo yo voy a poder llevar Y tú a esta pierna Si siempre se está Ay, yo tengo ni idea Para 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 Ven, amiguitos Que estamos llegando A mí Chau Mira, amiguitos Chanchi Esas son las piernas Que vamos a trampos y tal Bueno, tú dijiste Digo que las piedras eran Acción ¿Y qué es lo que yo voy a hacer, Marquilio? Dime Ya Y te va para allá después Acción ¿Y cómo es que tú no puedes Llevar esa piedra Y para allá arriba? No es que tú me digas Que lo voy a hacer yo solo Acción Este Marquilio nunca sabe serena Ah, pero mira que fácil Y el agua monta ahí todo Y me la voy a llevar Y para allá arriba No hablen Acción Ya le tomo el kilo Nunca sabe serena Ah, pero mira que fácil El agua monta ahí todo Y el agua lleva y para allá arriba Vamos Andy, vamos Ya le lo logró O dale, pues Acción Ay, diálogo ¿Y cómo tú lo lograste? Acción Marquilio, una pregunta ¿Y cómo fue que tú no pudiste Subir esas piedras Y yo las subí de una vez? Acción No, amiguito Chanchi No es que yo no podía Es que Es que Ya me voy, me voy Adiós Cortes comerciales No, amiguito Chanchi Gracias por ver el video.